Es la primera piedra de una promoción de viviendas de protección oficial destinadas a cambiar el paradigma de las políticas de vivienda y edificación. Serán de alquiler social y cumplirán criterios de eficiencia energética. Un edificio que cambia la forma de construir, de concebir el alquiler social, que responde a otra forma también de pensar en urbanismo y de hacer ciudades. Un cambio de paradigma que en estos momentos es ya global. Y tengo que decir, y tengo que decirlo con un enorme orgullo, que en esta tendencia Navarra lidera el sector público, pero también con el respaldo de promotores y profesionales puede presumir de ser comunidad líder en Europa. Estas son las 42 primeras viviendas, pero no serán las únicas. Hasta 2021 se construirán 542 en toda Navarra. Cuentan con financiación europea y gracias a los criterios de construcción sostenible Passive House pueden suponer ahorros de calefacción del 80%. Estas viviendas se caracterizan por mantener las condiciones ideales en su interior, pero sin utilizar ningún producto, material o estilo arquitectónico específico, sino optimizando los recursos que ya existen, empleando técnicas pasivas, técnicas que en estos momentos son innovadoras. Lo que nosotros queremos es hacer inversiones, no cualquier inversión, sino aquellas que tengan unos determinados parámetros que cumplan con las prioridades de la Unión Europea y con los valores de la Unión Europea. Nosotros hemos puesto como prioridad, sin duda, la lucha contra el cambio climático. Queremos, sin duda alguna, que muchos de los proyectos que se ponen en marcha tengan como pilar la integración social. Europa financia 70 proyectos de este tipo en toda España y en el caso de Navarra supone 40 millones de euros de inversión de los 80 que cuesta este proyecto.